¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot en Saint Trilogy El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ya nos acabamos todo el primer piso, aunque realmente faltan unas cuantas gemas de conseguir Pero bueno, ya saben que esas las dejamos para un directo Les voy a confesar una cosa, el sábado quería subir Crash Bandicoot Un capítulo grabado y además quería hacer directo de Crash Bandicoot Pero tristemente no me sentí bien el sábado, me enfermé un poco Así que no pude grabar Crash Bandicoot ese día, perdón por eso Pero bueno, ya sabes que si te gusta la serie de Crash Bandicoot ya me siento mucho mejor Así que deja tu like aquí en la parte de abajo Deja tu apoyo y si seguimos teniendo el mismo apoyo que en los videos anteriores Mañana mismo tendrás un nuevo capítulo de Crash Bandicoot y a lo mejor hasta subimos directo Así que deja tu apoyo si quieres directo y quieres video de Crash Bandicoot ¡Continuamos! ¡Mira un osito! ¿Qué pasa mi osito? ¿Por qué tan solo? Y tan triste Me das tanta pena Parece que alguien te abandonó Continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Aquí está Coco Si interactuó con ella Ya podemos cambiar entre Coco y Crash, ¿no? Sí, miren, ya presiono R2 Digo L2 Y cambiamos entre Coco y Crash Bueno, vamos a continuar ahora sí en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ya sabes que entre más apoyo más rápido subimos Crash Bandicoot Si quieres un capítulo mañana No dudes en dejar tu like en la parte de abajo que es totalmente gratis Consigue la gema roja en otro lugar para desbloquear una nueva ruta Me lleva la que me trajo Significa que no vamos a conseguir gema en esta misión Y espero que no sea una de esas en las que me tengo que morir Uy, este da vueltas Aguas con el pingüino que da vueltas igual que yo, ¿eh? No te digo Me copian mis mañas Uno no puede hacer algo bien porque luego, luego le empiezan a copiar Luego, luego te empiezan a copiar Uy No, no, no Al hoyo no Al hoyo no, mi Crash Al hoyo no Apsurramos esto Y nos vamos para acá Óyeme Óyeme Ya me desacostumbré a utilizar el Crash, ¿eh? Porque ya no le estoy atinando bien al suelo En una de esas me voy a caer en un agujero Así que cuidado, cuidado Oye, por cierto Creo que si le pegas a cuatro a la vez Te da una vida ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Casi me caigo ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí lo vieron, ¿no? Por poquito y me caigo al hoyo Pero me salvé por nada Bien ¿Esta es una ruta secreta? No, creo que es el camino normal Uy Uy, creo que ese ni le puedo pegar Ni lo puedo aplastar Ni le puedo hacer nada Así que mejor lo saltamos Hijo de su ¡Hijo de su! Cuidado, mi cuerpo spin Mi cuerpo spin No se me ponga violento Se aprovechan de que no les puedo hacer nada, ¿no? Me quieren dar un abrazo Pero yo no puedo Yo no puedo ¡Uy, pásate! ¡Uy! Por poco y me planchan ahí ¡Ay! No, me alcancé a subir ¡No! ¡No! ¡Las cajas! Bueno, de todos modos ya no iba a sacar gema ¿Me puedo regresar? Creo que no No, sí puedo, mira Sí puedo Ahí está Voy a agarrar estos manguitos Petacón ¡Oh, que la! Estos de acá Estos que son un montón Ya con esos Ya con esos Está bien Eso es señal de que no debo agarrar esos mangos Y no me voy a terminar muriendo ¡Uy! ¡Uy! Bien Ahí está Otro nuevo checkpoint Bien Mi mascarita sagrada Tú me defiendes, ¿eh? Si algo malo llega a suceder Tú me proteges Y tú ¡Uy! ¡Uy! Picos que caen del techo Mmm Palos gigantes que tratan de aplastarte ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Con qué más me voy a topar en esta mendiga misión? Cajas y más cajas ¡125 cajas! Son las que tengo que conseguir No, definitivamente ya no las conseguí Definitivamente ya no las pude conseguir ahora Los picos no me cayeron Aquí está el bonus Aquí tenemos el bonus Y casi consigo una nueva vida Con los... No, de hecho Creo que voy a conseguir una vida, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Bien! 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 Pensé que me iba a caer ahí Pero no Pero no, todo salió excelente Es que yo así lo tenía planeado, ¿sabes? Así es como yo lo tenía perfectamente planeado El mascarita sagrada me defiende aparte Así que No sucede nada malo Una vida Perfecto No hemos perdido ninguna Eso es... Buena señal Hasta ahorita vamos muy bien ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! Eso es Definitivamente no voy a conseguir la gema aquí ¡Uy! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Qué te va a reventar el TNT? Si no me quito de ahí me revientan, ¿eh? Un ratito más que me hubiera quedado en ese lugar Y si me andan reventando Pero De todos modos tenía el mascarita sagrada de mi lado Así que Mientras esté el mascarita sagrada conmigo Creo que Que no hay nada que temer, ¿verdad? ¡Mi burbuga! ¡Burbuga! El burbuga asesino ¡Vamos! 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 ¡Bien! Un salto perfecto Vamos con el pingüino que da vueltas como yo Ahora sí muere Ahora sí muere Ya que deja de dar vueltas Aquí no había nada arriba Creo que no De todos modos no voy a conseguir gema Pero no estaría de más Ir ubicando el lugar en el que se encuentran las Las cajas de una vez, ¿no? Pero de todos modos Necesitaba la gema roca Así que No hay nada que temer por ahora La gema verde es la que sí voy a tratar de conseguir, ¿eh? Esa la voy a tra... ¡Ay! Esa la voy a tratar de conseguir sí o sí De hecho creo que es la siguiente misión que vamos a hacer ¡Ve! ¡Sesenta y tres cajas de ciento veinticinco! Definitivamente no las íbamos a conseguir Definitivamente esas no las iba a sacar de ningún lado ¿De dónde voy a sacar más de la mitad de las cajas? Pues quién sabe Gema verde Es la que sigue ¡Ah! Con que ahí se guardó el cristal ¡Válgame! Se lo di ya... Este... Le voy a dar a Cortex su cristal ya bien marinado Todo sazonado en... En... Cajeta y toda la cosa A ver, la del osito me da curiosidad Oye, osito, ¿qué haces aquí? Oye, mira, ¿puedo golpear esta cosa? ¿Y si la rompo? ¿Me da otro cristal? No, creo que no A ver, ¿qué pasa si nos vamos a la misión esta de la gema verde? Vamos a entrar a la misión de la gema verde Nada más por pura curiosidad A ver si puedo conseguirlo Una gema especial se oculta... Se oculta... Tras algo falso Esa es la pista de dónde está la gema Se oculta tras algo falso Se refiere a un... A una caja falsa Un muro falso Una puerta falsa... No, no puede haber puertas falsas Si es una puerta, pues es una puerta Y se... ¡Ay, mira! Me dieron el burro jugada Asesino matón Bien, vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido ¿Mueres? Bien, gracias, gracias Yo paso rápido Paso rápido Paso Muérete tú Con esto soy invencible Ahora sí, nadie me la aplica, ¿eh? Hasta los nitros Adiós Y se acabó Ya, se me acabó Ni modo Se aplasto la rata esa Y se me acabó aquí el mandado Así que... ¡Vámonos rápido! Porque la anguila está loca Va a tratar de asesinarme ¡Uy! Dos... ¡Otra vez, mira! ¡Bien! ¡Vámonos! Por el camino donde no hay nada Aquí hay muchos nitros Así que... ¡Oh! Ya sé Dónde está la gema Ya me acordé Dónde está la gema Está justo por aquí No puedo matar a la anguila Maldita anguila Se debería poder morir, ¿no? Se debería poder morir la anguila ¡No! ¡Híjole! Bueno Se me deshizo, pero... No me alcancé a morir Así que... No ocurrió nada grave Aplastamos esta Y aquí está la gema ¡Claro! ¡No manchen! ¡Lo! ¡Ay! ¡Me tengo que regresar a pie! ¿De veras? En sentido contrario No, ya volvió A ver, aquí está la anguila A ver, aquí 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 ¿Bien? Bien Ok, ok Perfecto Hasta aquí todo bien Un barril asesino Está tratando de matarme justo aquí ¡Uy! No libré por nada, ¿eh? No me acordaba que había anguila ahí Por poco y me electrocuto A ver, por aquí puede salir una rata Así que cuidado ¡Vamos, Crash! Con todo... No, ya llegamos aquí ¡Uy! Aquí hubiera estado difícil, ¿eh? Si no hubiera sido porque destruí los nitros que había aquí El regreso hubiera sido muy difícil Porque ¿Cómo pasabas en medio de tanto nitro? Creo que ese era el truco Tenías que haber entrado con mascarita sagrada asesina Por nueve Poder over nueve mil para... Para poder pasar de ese lado, ¿no? Treinta cajas de setenta y nueve Puede que incluso consigamos la gema blanca, ¿eh? Y el cristal aparte Gema blanca y cristal ¿Este es bonus o es misión secreta? No Es bonus Bien Entonces si me muero no hay problema Aquí Bien A ver, hay que checar bien cómo se hace esto Plancho todo esto Y listo Y esto se rompe Vámonos Tranquilos porque no queremos que se nos pase Ninguna caja Rebota, rebota, rebota Y aquí me voy arriba Uno Dos Tres Cuatro Y cinco El que sigue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Nepsilon sabe contar Perfecto Ustedes no sabían Pero sí sé Sí sé Mira cómo doy vueltas en el En el En el bonus En el uno Si haces eso te caes por la orilla ¿Se acuerdan que en el uno también había unas plataformas que te Que te transportaban a diferentes lugares? Si se te ocurre hacer eso En esa plataforma Te caes al infinito y más allá Así que Yo lo aprendí de la forma difícil Así que nunca lo hagan No se los recomiendo Hay dos caminos Hay dos caminos Uno tiene Eh Manzanitas Y el otro no tiene A ver voy a Aquí se Ay por su madre Méndigo barril Si me dio Uh el cristal Por poco y me lo paso eh Si hubiera seguido avanzando Me habría pasado ese cristal Así que qué bueno Esta es otra puerta falsa No Esta es una puerta normal Como una corriente Así que Sigamos aquí Aquí Bien Todo destruido Más manguitos Petacones Y nos vamos Por el otro lado Así era eh Te querían engañar Para que te fueras Por el otro lado Lo malo es que perdía Un mascarita sagrada Y haciendo nada Ese mascarita sagrada Lo tenía que haber guardado aquí Eso es Rata Muere Bien Ahora tú Pasamos Aplastamos Y volvemos a pasar Perfecto Ese giro mortal Cómo me sale eh Cómo me sale Si de tantos años Sin práctica Es el que te salva la vida De repente Y a veces te trolea también A veces te salva la vida Y a veces te trolea El giro mortal Asesino doble Vamos Vamos Aquí La plancha Y nos dejamos caer esto Y no agarre los Mangos Bueno ni modo Aquí atrás No hay nada Aquí hay checkpoint Aquí Destruimos los nitros Que faltaron 74 de 79 Creo que si sacamos Las gemas eh Sacamos Todas Las gemitas El día de hoy Conseguimos esto Conseguimos esto 76 Falta nada A ver Tengo que ver aquí Con el de salto Me bajo Con el círculo Me agacho Me Me cuelgo más arriba Como para esquivar algo Ok Lo tengo que acordar bien De los botones En este punto No voy a hacer que salte Por accidente A este no le puedo hacer nada Entonces tengo que dejar Que pase Y luego lo persigo Y luego paso para acá Y vamos 77 de 79 Dos cajas más Dos cajitas más Y esto está hecho Con que no me vayan a salir Con que se me pasó una caja Todo va a estar bien Bien Mascarita sagrada Me defiende eh Me defiende Por si algo llega Por si llego a medir mal Algo Pero creo que hasta ahorita Está saliendo bien Y aquí están las dos cajas Que faltan Y listo Y conseguimos una vida extra 27 vidas Uy Si llegamos a A las 99 vidas En Crash Bandicoot 2 También Cuidado Cuidado La intención de estos Es que choques con ellos Así que Cuidado Bien Gema 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 Eso Cristal Gema Y gema verde En una sola misión Es la primera vez Que lo hacemos Que conseguimos Todo de un tajo Que barbaridad Eso se merece un aplauso Si Sácate las gemas De la cola Mi Crash Bueno De la oreja Si te las guardaste En la oreja Pues allá tú Una en la oreja Otra en la oreja Y una en la cola ¿No? No La otra se la trago Ese Crash Tiene muchos escondites Secretos ¿No? Se guarda las cosas En lugares demasiado extraños Ahí está Mira su baile De la victoria Es el baile De la victoria De Crash Ahora La del osito bimbo ¿No? Mi osito panda ¿Cómo estás osito panda? Vámonos Ese no es un osito panda Epsilon Es un osito polar Ok Ya Calmados Calmados Relájense Es un osito polar Todos lo sabemos Gracias Beery Pista Toca correr Para ir más rápido Aunque perderás Algo de control ¿Sí? Lo clásico Lo clásico Vamos a ver Qué tal nos va En la carrera Con el osito bimbo Y a ver Si llegamos al final Sin morirnos Ni una sola vez Aunque lo dudo ¿Eh? Quiero sacar gem Hay 45 cajas Así que probablemente Si las conseguimos Si las conseguimos Me voy a quedar callado Porque ya saben Que esto es de tiempo De reacción ¿Eh? Esto es de tiempo De reacción Con el círculo Aceleras Creo que por el hielo Si puedo pasar No sé para qué Los altes Y creo que por el hielo Si paso Nada más que se desliza Ok Si paso por el hielo Se desliza Y creo que si se desliza No lo puedo controlar Así que tengo que apuntar Con anticipación Antes de pasar De aquel lado Uy 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 Bien Tranquilo 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 Relájate Cállate un poquito Epsilon Y con Ya hasta me marea No sé qué pasa Que hasta Me siento mareado A ver Vamos Vamos Aquí a la izquierda Bien Y luego aquí Otra vez a la izquierda Híjole Te trolean esos mendigos Las orcas Las orcas asesinas Te trolean Porque Hacen que saltes Al sentido contrario Vamos 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 Exacto Creo que ya lo pasé ¿Cuántas cajas? 30 de 45 Excelente Excelente Vamos 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 Creo que ya lo logré Creo que ya lo logré Y aquí está la de los nitros ¿Cuántas cajas me faltan? ¿Cuántas cajas me faltan? Uf Faltan bastantes A ver 45 Excelente Gema 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 Para Epsilon La gema La gema Se la va a sacar de la cola el crash Ahora sí Va a festejar Como nunca No puedo creer que estemos consiguiendo tantas gemas hoy Espero que lo que voy a decir No me dé el toque de mala suerte Miren les dije que se las iba a sacar de la cola Y la otra la va a vomitar Una en la cola y otra en el hocico Perfecto Espero no darme mala suerte con lo que voy a decir Pero esta podría ser la partida más limpia que hemos hecho hasta ahora Porque no me he muerto No me he muerto según yo Todo ha salido excelente hasta el momento Air crash A ver Air crash Esta crash crush Y esta de acá Esta ya la pasamos A ver vamos a hacer esta de crash crush Híjole No sé Se me hace que ya me eché mala suerte con lo que acabo de decir Y ahora voy a terminar muriendo Pista Al deslizarte podrás esquivar obstáculos peligrosos Obstáculos peligrosos Significa que esta es otra carrera Tal vez Se refiere Híjole no me digas que es una de piedra Otra Si Es de piedra Porque va en sentido contrario Estas Me va a perseguir un rinoceronte O me va a perseguir una piedra O algo por el estilo Pero de que algo me persigue Y voy a tener que escapar Algo Si una piedra Una piedra Ok Esquivar obstáculos Deslizándome Esa pista Me va a ayudar Me va a ayudar demasiado Vamos Vamos Híjole No ya valió Es que me entretuve con esa mendiga caja Me entretuve con esa mendiga caja Me voy a hacer un poquito más para atrás Porque siento que estoy muy pegado a la pantalla Y eso me afecta Entonces Voy a hacer el micrófono un poquito para acá Y así tengo más rango de visión Estar demasiado cerca de la pantalla Me afecta en estas situaciones Me afecta mucho Así que vámonos Vámonos Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Corre que corre Corre que corre Corre que corre No, otra vez Otra vez no Otra vez no No, no me alcanzas No me alcanzas Maldita cosa Jule No, no, no 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 Estoy agarrando vuelo Estoy agarrando vuelo Bien, perfecto Empecé a agarrar vuelo Deslizándome Oh, estos son los obstáculos ¿No? Sí Estos son los obstáculos A los que se refieren Lo malo es que si me deslizo Me freno por un instante Así que eso es malo Eso es muy, muy malo Aquí córrele Aquí hay otro camino Miren Aquí hay otro camino Secreto Y aquí deben estar Las cajas secretas La intención de ellos Es que yo siguiera avanzando Uy, aquí es Deslizarme y saltar Ay, hijo de su madre Me morí Me morí Y me peta Sí, definitivamente Las cajas secretas Están de ese lado Tengo que ver Cómo conseguirlas Pero de que me tengo Que deslizar y saltar Eso me queda Les dije que Me estaba echando mala suerte Ahora Ya me morí Ahora ya me morí Electrocutado Y todo por haber dicho Que no me había muerto A ver Es deslizarse Perfecto Y luego aquí Deslizarse Ah, que la fregada ¿Por qué? Me arrimo demasiado Creo que me acerco de más Me estoy acercando De más Y por eso me electrocuto O salto antes de tiempo No sé No sé qué es lo que Está sucediendo ahí Pero algo Estoy haciendo Muy Pero que muy mal A ver, rompemos esto Aquí Me deslizo Aquí Ah, que la fregada No No tengo que agarrar el mango, eh Creo que me tengo que deslizar antes O sea, es Como que me están encañando Me están engañando Y me tengo que deslizar Antes de agarrar el mango petacón Sí Debe ser eso Observen Es como una ilusión óptica, ¿no? Te hacen Te hacen dudar de qué tan cerca O qué tan lejos estás de De la cosa esta Exacto, eh Era deslizarse Antes de agarrar el manguito petacón Y yo lo estoy agarrando Antes de tiempo Bueno, por lo menos Recuperé una de las vidas que perdí Una de las vidas que perdí ahí Ay, mira, me regresaron hasta acá Ok, nomás era para regresarte Pero eran las cajas secretas Definitivamente Esas eran las cajas ocultas Vámonos ¡Ay! No puede ser ¿Otra vez? A ver, vamos, 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 vamos Bien Bien Exacto 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 Perfecto Aquí corre Corre que corre Corre que corre Corre que corre No me alcanza No me alcanza Estoy agarrando velocidad Estoy agarrando mucha velocidad Bien Ya, me libré de eso Me libré de esa piedra La que sigue va a estar más complicada Eso es seguro Así que agarramos carrera por aquí Y si puedo saltar Con esto ¡No! No caigas ahí No caigas ahí, Crash No puedo creerlo ¿De veras? No puedo creer que hayas caído En esa trampa, Crash ¿Qué pasó? Antes eras chévere, Crash No ¡Ja, ja, ja! Se quedó agachado No puede ser Se quedó agachado En el peor lugar En el que lo pudo haber hecho Uy, uy, uy Ay, me llévala Me llévala Vamos Ay, carajo Estoy saltando antes de tiempo Tengo que recordar en dónde está esa cosa Para deshacerme de Uy, uy, qué cerca Qué cerca estuvo eso, eh Qué cerca estuvo Vamos Aquí, perfecto Ahora, acá, acá Bien Bien Vamos, 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 vamos Bien Vamos, vamos, vamos Salta Salta, Crash El bonus Bien Uy, por poco hoy no la cuento ¿Cuántas cajas llevo? Aquí voy a conseguir otras 13 Y según yo ya llevaba varias Así que Estas deben ser las últimas cajas Que tengo que conseguir Vamos para acá Vamos para acá ¿Y esos mangos qué? ¿No los tengo que agarrar? O más bien me tengo que regresar Para agarrarlos Ya que agarré lo de allá arriba, ¿no? Les digo que se salta A veces te trollea Ni modo Ya me los eché Regresamos por aquí Por aquí Y es saltar arriba de estas cajas Así nada más Bien Y luego esto Así Creo que ya estas son las últimas cajas Que me faltan, eh Consiguiendo estas Si no me equivoco Ya sacamos gema Así que no hay nada de qué preocuparse Nada Nada de qué preocuparse Salimos del bonus 13 de 13 Y eso me da 44 No Todavía faltan unas cuantas Cajitas El cristal Aquí está Y aquí conseguimos otras 3, 4, 5 5 cajas 48, 49, 50 7 cajas más Híjole Entonces todavía falta Para terminar esta méndiga misión Uy Por poco y me caigo en ese hoyo, eh No le medí bien el salto Y ya me andaba muriendo Vamos Ah, hijo de su madre Es saltar luego, luego Tengo que saltar inmediatamente Inmediatamente Vamos Vamos Es en el que sigue donde tengo que saltar, ¿no? Aquí Aquí Eso es Eso es Perfecto Romper cajas Romper cajas Exacto Exacto Agarrar vuelo Agarrar vuelo Por qué tanto Por qué tanto Por qué tanto Por qué tanto Ah, por esta Por eso me dieron tanta velocidad Ya sabía yo que era raro Que me hayan dado tanta ventaja Pero ya lo conseguí todo ¡Bien! Gemita conseguida Sí, pues es que Me dieron demasiada ventaja Con esas Con esos acelerones Por algo me dieron toda esa ventaja Es que había una caja En la que tenía que hacer Un... Una plancha para destruirla Bueno Perdí mi Invictus Me morí varias veces en esta misión Pero por lo menos logré conseguir El cristal Y la gema Así que Lado bueno No voy a tener que regresar a esta misión Por un largo tiempo Hasta que tenga que hacer el contrarreloj Nada más Pero Nada más para eso Ya no tenemos que regresar por gema En esa misión Air Crash Creo que esta es la última misión que nos falta, ¿eh? Es la última que nos queda Y tenemos que pelear ya con el boss Air Crash Pista Una carrera perfecta Hasta la plataforma de la muerte La hace aparecer Una carrera perfecta Hasta la plataforma de la muerte La hace aparecer ¿Hace aparecer qué exactamente? A ver Una carrera perfecta ¿A qué se refiere con carrera perfecta? A que no me tengo que morir, ¿no? Sí Creo que es a lo que se refiere A ver Voy a concentrarme A ver si no me muero Y logramos hacer esto Y logramos hacer esto Bien, tenemos a A un galunga A cuacu Que me va a defender De todo lo que se me ponga enfrente ¿Vamos? Bien Checkpoint Checkpoint Cajas aquí arriba No hay Bueno, vamos a quitar esto Cajas aquí arriba No hay Ah, sí Una plancha Bien Patineta Hay patineta Y hay este De estas ¿Cómo se llaman? Minas Hay minas Así que hay que tener cuidado Aunque Tengo a Mascarita Sagrada Defendiéndome Pero de todos modos No lo voy a perder Tan rápido Uy, estuvo cerca Tampoco y me choca Se me olvidó Con cuál haces el Ah, ok Es con la X Bien, bien, bien Con la X Haces el El turbo Lo olvidé por un instante Y por eso casi me mata La La mina esa A ver, vamos Aquí Bien Perfecto Ahora pasamos No, espérate Espérate, espérate Crash Espérate Pásale por aquí Uy, cuidado Cuidadito, cuidadito Bien Bien Bien, ahí cuidado A ver, esta plataforma sale Y tú te saltas por acá Llegas aquí Y llegas al bonus Bien Hasta ahorita la carrera va bien Digo, no es como que va perfecta Yo no diría que es una carrera perfecta Pero de que va bien Va bien, ¿no? Así Así Pues de hecho Creo que no hay necesidad De lanzarse hacia la otra Pero A ver Acá Vámonos Aléjate Vámonos con cuidado ¿Para qué? ¿Para qué trato de hacer como Como un salto épico Si voy a terminarme muriendo Prefiero hacerlo despacito Pero con seguridad Despacito Y con seguridad Eso es Eso Eso Bien Tranquilo, Exilio Tranquilo No hay prisa No hay prisa en este punto Creo que podemos Hacerlo Bien Listo Terminamos el bonus Con ocho cajas de ocho Creo que agarré todos los manguitos petacones Y treinta vidas Treinta vidas Salimos del bonus con treinta vidas Excelente Excelente Muérete Cosa Uy, esta caja está peligrosa ¿Eh? Vamos Ahí está Bien Cristal Y allí creo que esa es la plataforma de la muerte ¿Eh? No sé La 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 calaverita que tiene me da como que una pista De que esa podría ser A lo que llaman la plataforma de la muerte Sí, es esta O sea que Ganaste Chated dead No sé qué For time O sea Que si yo me hubiera muerto Antes de llegar a la plataforma de la muerte No aparece ¿No? Vamos Así 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 Bien Bien Si me salió Pensé que me iba a morir en esos saltos Pero Al final todo resultó Excelente Todo resultó muy bien Vamos Vamos Aquí Pero la plataforma de la muerte Que tiene Me da una gema especial No me fijé si había gema especial aquí Pero supongo que sí ¿No? Algo Algo bueno debe tener Algo bueno debe tener Si me están diciendo Que lo tengo que hacer sin morir Una gema Una gema Sí, claro Es una gema especial No es cierto Esa es una gema cualquiera Y ni siquiera agarré todas las cajas 33 de 102 A ver No entiendo Será que esta misión tiene dos gemas ¿No? Sí, más bien es eso Esta misión debe tener dos gemas normales A ver, a ver, a ver Sí Tiene dos gemas normales Esta no es una gema especial Sino que tiene Hay dos formas de conseguir Las gemas Conseguimos la que Está en la En la plataforma de la muerte Y para conseguir la otra Pues se consigue de forma normal Terminando Toda la Todas las cajas Hola Hola Recuerda Cuento contigo No escuché nada De lo que dijo ¿Cuántos cristales Dijo que tengo? No me aparece En mi inventario Creo que aquí en la pausa Tengo la gema verde Tengo 10 De 25 Ah, ok Necesito 25 Son 42 gemas normales Vean Creo que son más que en el 1 Me parece que sí Son más gemas que en el 1 Ahora sigue pelear contra el jefe Komodo Brothers Komodo Brothers ¿Quiénes son Komodo Brothers? Los hermanos Komodo Pista Los ataques directos No les hacen daño Los Komodo Brothers Son los que parecen como cocodrilo Sí A caray a poco Son dragones de Komodo Cuando yo era niño Pensaba que eran cocodrilos Ja Yo habría jurado Que eran cocodrilos Pero al parecer no Son dragones de Komodo Muy bien Vamos Lánzalo a volar Perfecto Estos están muy fáciles Según me acuerdo Nada más se marea Le pegas Y le pega a su hermano Y listo Ya se murió Y ahora nada más Hay que esquivar esos cuchillos Dando vueltas Así fácil Fácil No hombre Estos monos están de rechupete Estos están de rechupetote Aquí le pegas Él tira sus cuchillos No todavía no Aquí es donde los tira Ahí empieza a tirar cuchillos Yo doy la vuelta por este lado Con que no me de con los cuchillos Estoy a salvo Bien Oh caray Ya cálmate hombre ¿De dónde saca tantos cuchillos? También te los guardas en la cola ¿O qué? Uy Ahora me está lanzando cosas Mientras Por poco me da Este es el último golpe Ahí va Listo Y se acabó Perfecto Amor y paz señores Amor En el último Aparte de que tienes que estar esquivando al mono Dando vueltas Te empiezas a lanzar cuchillos De eso no me acordaba Comodo No more Comodo no more No más comodos La cámara del tiempo Terminado Nos echamos a los comodo brothers ¿Ya? ¿No me va a hablar el cabezón? Wow Cualquier hubiera pensado que iba a salir el cabezón Y me iba a decir Oh no Pues que bárbaro La hiciste bien O que iba a salir el profesor Nitro Nitrus Brío O a lo mejor Coco Aunque Coco ya está aquí conmigo No sé por qué me tiene que hablar Pero por el comunicador Si está aquí conmigo Así que No le veo sentido Muy bien señores Terminamos El segundo piso Creo que en el siguiente Vamos a subir al tercero Así que Muchas gracias por haberme acompañado En un video más Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Si te gustó Ya sabes Deja tu like aquí en la parte de abajo Es totalmente gratis Y si conseguimos muchos likes Mucho apoyo Como en los videos anteriores Todos los videos anteriores Han tenido 3500 hasta 4000 likes Así que muchas gracias Por todo ese apoyo Si continúa Mañana mismo vamos a tener No nada más capítulo De Crash Bandicoot Vamos a tener capítulo De Crash Bandicoot Digo Capítulo de Crash Bandicoot 2 Y además Hacemos un directo De Crash Bandicoot 1 Consiguiendo las quemas Que nos hacen falta Así que Deja tu like Deja tu apoyo Y mañana mismo tenemos Capítulo y directo ¿Qué más? Pues deja tu comentario Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chau! Perfecto Todas estas misiones Salieron excelentes ¿Gema en todas? No Nada más en esta En esta Que es donde me pedían La gema roja No lo conseguí ¡Qué lástima! Recuerda que en tu pantalla Te están apareciendo Algunas sugerencias de videos Que tal vez te podrían gustar Échales un vistazo Dales una oportunidad Y tal vez terminen gustándote ¿Quién sabe? Nunca se sabe Nunca se sabe Si no les das una oportunidad Tal vez nunca lo sabrás ¡Vámonos! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba! Del Mascarita Sagrada Nivel 2 ¡Pá arriba! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba!